Hola a todas y todos. Soy Emily y soy monitora del Centro Juvenil Tetuán Punto Joven. Esta semana también os mando un vídeo de cara a la iniciativa Conecta con Italia, es decir, parte del proyecto Conecta Juventud 2.0, una alternativa de ocio ofrecida por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. El hashtag que quiero compartir esta semana es Erestiamo Uniti, es decir, seguimos juntos y juntas. Entonces, estamos en un momento bastante complicado en el que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para salir de esto, pero se nos pide otro esfuerzo más y sobre todo solidaridad para que podamos apoyar tanto a las personas que más lo necesitan, pero también que nos podamos apoyar entre países que están viviendo nuestra misma situación. Pues, os mando un saludo y un abrazo virtual. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!